hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy les traigo el outfit y el perfume del día bueno es domingo así que vamos a ir a la iglesia y este es el outfit que he elegido para el día de hoy llevo una faldita de mezclilla con tacones para ir cómoda y fresca porque hace bastante calor bueno la blusitas en color blanco o beige con este estampado floral la manga es a media manga y es bien es como se esponjada de las mangas acampanada no sé y bueno pues el bolso escogí mi bolso color navy blue para combinar estos toques oscuros de la blusa y pues mi reloj ahorita estoy emocionada con este reloj me encanta se me hace como clásico con números romanos ahorita la mayoría ya ven que traen relojes redondos y este pues me encanta de la marca and klein y bueno pues este es el outfit y los zapatos las zapatillas son las color beige con taconcito bajo bueno ahora sí vamos a presentarles el perfume bueno el peinado pues el peinado es bien sencillo me puse este detalle de de broches con perlas deteniéndolo un poco y lo enchine un poquito con el cabello largo los chinos no se me quedan porque pesa pero ese es el detalle del peinado ahora sí el perfume voy a estar usando today de abón de la línea today tomorrow always y forever pero este es el pues el que inició toda esa colección no today ya está la reseña en el canal por si les interesa y quieren conocer más de él vayan y busquenlo es un floral dulce fresco un poquito verde también una duración de más de 10 horas una proyección moderada no es para nada hostigoso y es por eso que me gusta porque es 100% floral pero no hostiga no es ese típico floral clásico o vintage que a veces asusta porque son demasiados fuertes este no si vas a tener una proyección moderada quizás solamente que las personas se te arrimen muy cerca o te den un abrazo un saludo pues lo van a poder percibir pero no es un perfume que dejas al caminar perfecto floral para el verano por eso lo voy a aportar el día de hoy porque estamos casi a 100 grados entonces pues estos florales no invaden no enjaquecan y a la vez pues te perfuman es un perfume es súper elegante sofisticado pero si les tienen que gustar los florales para disfrutarlo así que este es el perfumito vamos a aplicarlo ya aplique un poco ok porque estuve tratando de grabarles y a veces me sale mal y ya me perfumo varias veces pero bueno este es el perfume y el outfit del día creo que va adecuado y perfecto para este conjunto así que espero que les haya gustado el vídeo si les gustó pues ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios y nos vemos para la próxima que tenga un excelente día hasta luego